Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta noche especial y gracias por acompañarnos. Gracias por tomarse el tiempo para acercarse y escuchar las propuestas de Unidos por General de Valle. Les contamos que esta noche, además de presentar la plataforma electoral, vamos a conocer el equipo que acompañará a Miguel en las próximas elecciones del domingo 4 de junio. El departamento del presidente Roque Sáenz Peña siempre estuvo representado por excelentes dirigentes y funcionarios de la región, como el ministro de Gobierno y Seguridad, doctor Julián López, el ministro de Agricultura, doctor Sergio Buso, y también la legisladora departamental que hoy nos acompaña, María Victoria Buso. La misma es de 25 de junio, será candidata a legisladora y pedimos otro aplauso por esa. Vamos a invitar a la legisladora que nos deje unas palabras. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas gracias por esta presentación, pero qué barbaridad. Me jodere. Bueno, gracias Miguel por invitarme, también obligaba a venir porque es nuestro punto de partida para una carrera que se nos viene por delante de estos dos meses de mucho trabajo para todo el departamento de Roque Sáenz Peña. Hoy General de Valle va a ser nuestro punto inicial y para el espacio que hacemos por Córdoba este 4 de junio para nosotros va a ser como nuestro kilómetro cero. Vamos a poner todas las energías, todo nuestro trabajo en que a todo este equipo que acompaña hoy a Miguel Vélez que vaya bien. Yo quiero agradecerles en primer lugar por tomarse el tiempo de un viernes lentoso, pero de venir a acompañar a todo este equipo estupendo de personas que hace un rato estuve conociendo. Pero también vine a dejarles un mensaje y una reflexión de todo lo que estamos haciendo. Quiero felicitar tanto a Miguel, a Miguel Vélez, como a todo el equipo que viene acompañando hace mucho tiempo a Miguel, que yo sé que cada uno de ustedes sabe quiénes son. No los voy a nombrar para no quedar mal con nadie, pero quiero felicitaros con la apertura. Porque este rato estuve en contacto con todo el equipo de trabajo que va a acompañar a este Miguel que va para adelante, este Miguel 20-23. Y la verdad que me llena orgullo, me llena orgullo porque empezamos a confiar en nuestros jóvenes. Hoy a la tarde, no quiero ser larga, pero me voy a tomar mi ratito. Hoy a la tarde estoy acompañando a Guille Legón Uru, que va a ser candidato a intendente por la Cicida. Guille tiene 29 años. Yo si los números no me fallan, cuando arranqué a acompañar a Julián López en una lista, también tenía mucho miedo porque yo me estaba dedicando a la justicia, creía que ese iba a ser un poco mi rumbo. Y tenía 25 años cuando me invitaron a formar parte de una lista. Hoy tengo 29 y me presentan de esta manera, como si fuera el éxito garantizado. Y voy aquí, con el mismo miedo quizás, que todos ustedes a ser candidata titular a legisladora departamental. Y eso es porque pertenezco a un espacio como es el Hacemos por Córdoba, que hoy va a acompañar a Miguel Melis, que reconoce los espacios que tenemos los jóvenes, que nos escucha sobre todo. Es un espacio que hace 24 años ha sabido transformar la provincia de Córdoba y que ha acompañado de una manera muy federal a todos los intendentes. Los intendentes del norte, del sur, del este y del oeste. No ha quedado un intendente en la provincia de Córdoba, sin importar cuál sea el color de nuestro espacio político, que el gobierno de la provincia de Córdoba no haya ayudado. Y ese es el diferencial que tenemos. Este espacio de Hacemos por Córdoba no se ha cansado del progreso y no ha discriminado a ningún dirigente político por la bandera que la representa. Y eso lo tenemos que sentir orgullosos. Y nos tenemos que sentir aún más orgullosos de que nosotros tenemos en general le vaya un dirigente, como es Miguel Melis, que hace 8 años que dejó de ser intendente y que en esos 8 años, esos 700 días, no dejó de trabajar para el pueblo de General de Valle. Miguel, en estos últimos 4 años, fue un aliado mío. Fue una persona que estuvo todos los días en el centro cívico llevándome las notas que ustedes le daban, acompañándome en la experiencia de su gestión. Yo conozco ni un tercio de la gente que conoce a Miguel Melis. Y Miguel me acompañaba, me decía, me ayudaba en las decisiones, le agradezco Miguel, pero es una persona que aporta mucha experiencia. Yo claramente sola no iba a poder con esto. Y me rodeé de él para que me ayude. Pero Miguel hoy, en vez de cerrarse y de ser quizás soberbio en toda su experiencia, sabe que quizás estas nuevas épocas a muchos les exceden y necesitan ayuda, necesitan la colaboración de los jóvenes. Y no hablo de los jóvenes de edad, señoras. Hablo de las nuevas ideas, de las cabezas abiertas, de la gente que se anima a salir de la casa y sigue participando. Siempre hablamos de nuestra querida Malena, que está acá. ¿Quién más joven que ella? ¿Quién más joven que ella? Que me contaba que a pesar de sus dolencias y de sus dolores, sale a la calle y pide el voto. Bueno, eso es un trabajo de voluntad y de juventud. Y en esto los quiero empoderar y darles la responsabilidad a toda la lista de Miguel. Miguel tiene el plus de que lo conoce mucha gente. Eso es bueno, porque para un dirigente político es muy bueno que lo conozcan. Yo creo que es el desafío más grande. Pero también hay mucha gente nueva, porque como dijo la chiquilera del público, o sea, es muy nueva que no lo conoce. Entonces ahí está la responsabilidad de todos ustedes. De toda la lista de concejales y de tribunas de cuentas que lo van a acompañar. Hoy el desafío está en pensar en un generarle valle que vaya para adelante. Nosotros, cuando salgamos a militar esta lista de unidades por generarle valle, tenemos que darle la garantía al pueblo de generarle valle de que va a haber continuidad. Porque no nos equivoquemos, le vaya a estar con eso. Las cosas nos hicieron del todo mal. Pero nosotros queremos un le valle distinto. Nosotros queremos sumar ideas. Recién hablaba con algunos de ustedes, y me decía, che, nosotros nos animamos a participar porque nos gusta el espacio, y porque veíamos que había cosas para hacer, que había cosas para mejorar. Ese es el punto de partida. Nosotros tenemos que darle la garantía a la gente que no vamos a llegar al poder para cambiar nada de lo que esté bien hecho. Porque tenemos la generosidad de reconocer las cosas que se hicieron bien. Y esta es la nueva política que tenemos que hacer. Tenemos que sumar. Nuestro espacio político que hacemos por Córdoba garantiza la transformación. Nosotros vinimos para progresar. Nosotros asumimos los errores. Yo me acuerdo que cuando uno de los primeros días vinimos a una de las reuniones para acompañar a los ministros a poner la cara porque la ruta 10 no se terminaba. Partí en mi cuenta. Y hoy, yo, mientras hacía tiempo para que mi bien se pusiera pituco, me fui a una vuelta por Le Valle y veía la ruta 10 que está maravillosa. Y yo como joven que participé en un espacio en donde las cosas se hacen, me da mucho orgullo. Me da mucho orgullo que yo como joven, y muchos de ustedes, puedan participar en un espacio político en donde vean que las cosas se hacen, que las promesas se cumplen. Eso es Hacemos por Córdoba y eso es unido por General Le Valle. Yo, chicos y chicas, Miguel, les quiero dar la garantía de mi compañía. Esta campaña, que va a ser una campaña corta, los voy a acompañar en lo que necesiten. Miguel, sí creo que somos todos responsables del resultado de este 4 de junio. No solamente los que están en la lista, todos los que estamos en esta reunión. Para que a Miguel Pérez le vaya bien este 4 de junio, todos nosotros nos tenemos que sentir parte de este equipo. Todos nosotros vamos a tener una cuota de responsabilidad para que a Miguel Pérez le vaya bien. Y es más, si nosotros logramos volver a recuperar la municipalidad, General Le Valle, tenemos garantizado que el gobierno de la provincia de Córdoba le va a ir bien también. Nosotros con el 4 de junio, con el triunfo de este 4 de junio, el 25 de junio vamos a conservar nuestra provincia con Martín y Alizora. Y vamos a seguir trabajando por esta provincia transformadora, que progresa, que sabe lo que hace, cuánto nos falta como argentinos, saber qué hacer y saber a dónde vamos. Trabajando desde el interior, desde pueblos como General Le Valle, como la Cicira, vamos a acompañar y vamos a ayudar para que Hacemos por Córdoba a nivel provincial, vuelva a estar en el poder y vuelva a seguir transformando y llegando a todos. Porque tanto Unidos como General Le Valle, todo este equipo y toda la provincia de Córdoba a través del espacio que Hacemos por Córdoba, sabemos trabajar con cada sector, a la par de cada sector. esa es nuestra obligación, no dejar a nadie afuera. Este espacio nos enseñó a pensar distintos, pero a trabajar juntos. Entonces me parece que el mensaje en definitiva es que nosotros soñamos, soñamos un pueblo distinto, pero la única manera en el que lo vamos a lograr es con Miguel Vélez, en equipo y trabajando juntos. Así que, éxitos Miguel, y ahora que es el momento de la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!